bienvenidos a este su canal mi nombre es libio y día vamos a esta tienda llamada shows aquí en eeuu y vamos a hacer una lista de cosas que se pueden tener en cuenta en caso de emergencia o sobrevivencia les mostraré algunos precios para que ustedes puedan tener referencia pero todo va a depender de la tienda y de lo que uno está dispuesto a pagar este vídeo lo voy a dividir en dos partes para no hacerlo muy largo así que vamos a empezar tenemos que tener en cuenta es que si no hay carros no hay gas no hay nada también las bicicletas y esta por ejemplo es otra bicicleta eléctrica es obviamente se recarga con esos paneles solares se recarga miren el precio 3.499 y aquí son mochilas para llevar agua aquí es donde se pone la bolsa para el agua se abre esto y se pone el agüita y con esta manguerita aquí por aquí es donde pues toma el agüita pero también tiene espacio para poner su cosito o sea que esto puede ser una una mochila de emergencia para una niña otra cosa también importante es que podamos llevar a este tipo de casacas que son anti agua por ejemplo esto es de la marca colombia creo que se llama y los precios más o menos están por lo menos en este lugar están en ahora en 50 dólares con este tipo de reloj que tiene gps y es solar o sea donde no necesita batería no necesita nada solo con el sol se carga aquí están todas las mochilas que son mochilas como de montaña no para salir y hacer encampamiento y es de excursión y de excursión pero también puedes usar la diferencia es que los materiales de los colores por ejemplo que este tactical ya son de como camuflaje otros colores y lo bonito de esta mochila es que miren es que como que tienes un gran apoyo para tu espalda para tus hombros la correa es súper cómoda ya me lo puse me gusta que tiene estoy aquí porque te amarra la cintura pero también tiene un como se llama un paquetito un bolsito aparte para poner yo me lo puse se siente muy rico encontré esta es una especie de ollita aquí es metal por eso puede uno cocinar y al abrirlo miren cómo se hacen mucho mucho más grande aquí también los blancas blancos a mantitas de emergencia 7 dólares aquí hay otro que es más de 3 dólares para cuidar los pies aquí están estos kits de cositas que uno puede tener para cualquier herida también más pequeño aquí están los kits un poco más grandes este es un set también que ya tiene en su tacita y cucharitas pero es un poco grande o no es un poco grande es un poco grande están esos de aquí que son los linternas pero es con el solar y liternitas pequeñas 20 dólares más grande 44 dólares también muy importante tener esas de aquí luces que van en la cabeza porque pues ayuda muchísimo mientras vamos alumbrando vamos haciendo algo y eso realmente nos ayuda muchísimo está 39 40 dólares aquí está en 49 50 dólares y aquí en esas de aquí están un poquito más económicas en 30 dólares por ejemplo aquí miren este set que ya viene en el tenedor tiene este de aquí yo no sé que es pero una cucharita y una con una especie de pátula espátula 10.95 pequeñito y es lo que he visto mucho que que compran esto porque tiene una cuchara y un tenedor pero para mí yo no lo veo tan pues funcional aquí están las cocinitas también a gas pero pues uno no puede llevar las cocinas pero si puede comprar estos de aquí he visto muchísimo no de esta marca quizás de otras más económicas pero esto se pone aquí abajo no me equivoco se baja esto y se coloca todo aquí adentro entonces es como así sí si se abre ya sea se cocina aquí funciona algunos funciona creo que con alcohol con con gas bueno no sé pero esta es una buena opción también para poder llevar en nuestra mochila de emergencia aquí hay otros más grandes y aquí son más grandes también y aquí está esto de aquí y la cuestión es con eso es que como dice estuve hablando con mi esposo que necesitas este gas o sea si se acaba este gas imagínense después no tienes nada pero en todo caso aquí están también las opciones que tú puedes ya según pues depende de cada uno verdad